Heroínas, héroes, personal clínico, el personal que está en la línea de batalla, médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, químicas y químicos, personal de apoyo, camilleros, recepcionistas, trabajadoras sociales, asistentes médicas, todo el personal que está en cada uno de los centros de atención desde que empezó esta epidemia. Un año completo de trabajo cotidiano, de esfuerzo, de lucha, de protección, de salvación para las mexicanas y los mexicanos que han necesitado esta atención. Por ellas, por ellos, por todos, es muy importante que no perdamos de vista cuál es el mensaje central. La epidemia está activa, la epidemia crece, todas y todos podemos detenerla, si nos quedamos en casa, si nos mantenemos a sana distancia, si usamos generalmente el cubrebocas, sobre todo en los espacios cerrados, si nos lavamos las manos, si propagamos información útil, información útil que oriente, no que confunda. Todos podemos hacer algo.